para enfocar hacia los empresarios lo que es el concepto de descarbonización y las tendencias que hay ahora mismo, legislación y hacia dónde vamos todos. Europa ha marcado una pauta que es la de precisamente desmarcarse de China y de Estados Unidos en la política energética de proteger el planeta, de ir a reducir la huella de carbono, las emisiones de CO2 y las empresas tenemos el reto de hacerlo competitivo. Entonces, en ese sentido, necesitamos de apoyos tanto de la administración como de empresas y de partners que apoyen esa forma de consumir este tipo de energía y de aplicarlo a nuestros productos. La idea de la jornada de hoy es precisamente compartir esa coordinación, esas soluciones que está planteando Naturgy a toda la industria que está implantada en la región y que haya un poco un diálogo de compartir las buenas prácticas de lo que se lleva hecho, porque hay mucho hecho, y de lo que se plantea en este año. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos apostando fuertemente, en primer lugar, por ser una región autosostenible en materia energética. Nuestro plan estratégico al 2030 ya establece medidas que nos están permitiendo que en estos momentos ya contemos con más de 12.900 megavatios instalados de energía renovable, pero eso no es suficiente. Necesitamos tener otras energías alternativas, no solo la fotovoltaica y la eólica.